Esta es una propuesta que surge de la propia facultad en un aula que podríamos decir que es muy significativa para nuestra facultad y el hecho de, una vez más, reconocer la trayectoria del profesor Cholaki. Leonidas ha sido una persona que ha trabajado fuertemente en la facultad, en el crecimiento y dedicado fuertemente a la parte de investigación y docencia desde la facultad. Y bueno, después su paso por las instancias, digamos, de gestión de la propia universidad también ha sido una persona con importantes aportes en beneficio de la comunidad universitaria, de la propia institución. Y para la facultad, sin duda, es una de las personas destacadas en este sentido por su trayectoria como docente, si bien prácticamente hizo una importante etapa de su vida en la gestión, más que en la facultad, pero termina cerrando su ciclo como docente universitario y fue un ejemplo, un representante y un ejemplo para muchos de quienes estamos en la gestión y por supuesto también para muchos de los docentes de la Facultad de Agronomía Veterinaria. ¿Tiene algún recuerdo en particular que defina y que ilustre quién era el profesor Cholaqui? Mirá, yo tuve en realidad mis contactos con Leonidas, te podría decir ya en una etapa de mis gestiones, no anteriores, ¿no? De hecho, bueno, él estábamos en agronomía, aún en veterinaria, por ahí tuve algunas instancias cuando me tocó cuando él todavía estaba como docente en la cátedra de Leaginosas. Yo estaba en mi primera etapa como consejero directivo, fueron momentos que eran difíciles, eran las épocas de concursos en la universidad, temas bastante discutidos, ¿no? En cómo se daban, cómo se organizaban las asignaturas. Pero después me tocó transitar muy lindas etapas con él durante la gestión, en el momento que me tocó la gestión como secretario técnico de la facultad, él ya estaba en la secretaría general. Y bueno, en aquel momento trabajamos un poco en conjunto el tema de lo que era el crecimiento, el fortalecimiento de lo que hoy es la UTI, el centro de cómputos, y trabajar las áreas de computación dentro de cada facultad. Y fue un momento que transitamos en esa instancia juntos. La verdad que fue muy buena esa experiencia. Para mí fue muy importante porque tener la confianza de parte de Leonidas y transmitirte un poco esa forma de ver la gestión, creo que también a uno lo ayuda y a mí me ha permitido ver. Bueno, son diferentes posturas que uno ha tenido en contacto con quienes han transitado la gestión y muchas de esas posicionamientos, esas formas de ver la gestión en la universidad, creo que también me han permitido tener una visión diferente de la que uno traía y aceptarla y tomarla y tenerla en cuenta como parte de las experiencias en esos momentos vividos. Así que la verdad que estoy también muy agradecido por esas experiencias, que ya te digo, yo las tuve, no te diría desde el inicio, en mi etapa en la universidad, sino ya en una etapa más avanzada, digamos, propia de la gestión universitaria.